Aquí mi vuelo y mi vuelo comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y ojo que tenemos el primer especial cazando mitos destinado por supuesto al nuevo personaje Aruni que ya sabéis que de momento solo está en el test server de PC Este personaje en principio debería salir la primera o segunda semana de diciembre según pues un poco mis cálculos que me preguntáis muchas veces en directo ya sabéis que bueno, que haciendo cálculos después de tantos años jugando este juego yo estimo que saldrá sobre esas fechas justo con Tachanka reworkado que ya sabéis que lo hablamos en el vídeo de ayer que os filtré todas las skins y todo lo que se iba a venir a lo largo de la season que viene Así que nada, una vez dicho eso vamos directamente con los mitos recordad que podéis dejar vuestros mitos en los comentarios los que no hayan salido nunca, los más novedosos y demás pues serán los que salgan en el próximo cazando mitos Tened en cuenta que no tiene por qué ser únicamente con el nuevo personaje Aruni pero sí que es verdad que es la que más juego está dando actualmente para los mitos porque sí que tiene bastante chicha además recordad que también está la Ivana con los cambios y demás por si queréis proponer algún mito con ella Una vez dicho todo esto, espero que os mole un montón el cazando mitos yo creo que ha quedado bastante guay, que es muy divertido y dadle muchísimo apoyo para que esta serie continúe porque sí que es verdad que el último cazando mitos tuvo poquito apoyo y eso no me gustó pero bueno, en vuestras manos queda nos vemos gente esta noche en un directo y ya estamos por aquí con el señor Enrique ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Enrique! ¡Hola! 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 Cervantes que dice la torreta de maestro puede volver a activar la habilidad de Aruni bueno, pues pon una habilidad de Aruni ahí pon otra mira, por aquí vienen ponla aquí rápido ¿qué hace la habilidad esta? es una especie de Cap'kan bueno, es que Enrique aún no ha probado el T-S no sabe ni cómo va el personaje pero aquí me lo he traído ponlo aquí ponla ¡Oh, que no me molesté! a ver, espérate hay que dejar alguno vivo vale, vamos a probar no, hay que tumbarle, ¿no? no, no, tienen que pisar la habilidad tienes que dejar que entren venga, pues ahora, pa' ti vale, vamos a dejar a uno vivo ¿Uno vivo? solo vieron uno vale, este que viene por aquí a ver ¡Corre, Don Miguel! ay, si nosotros se desactiva durante un momento claro, hombre, si el... los atacantes pueden despegarle un tiro y ya está no, es indestructible 100% no se rompe con nada ¿Cómo? nada, nada, nada entonces ¡Eh, guacho! tú, que no es por ahí, ven pa' acá ya se ha enterado eres más tonto que he hecho de encargo venga, dale caña hace como... hace como un Capcan ¿veis? ahí está le ha quitado vida y se desactiva el gadget durante unos... ah, pero no le mata no, le quita 40 de vida, es como un Capcan la puta madre vale lo puedes poner en... ¿y esto qué le pasa ahora? ¿se queda Picueto? se queda Picueto hasta que se vuelva a activar y entonces el mito es si... hay que activarlo de un tiro entonces el mito es si se puede activar con la torreta de maestro lo cual... lo tengo que activar yo cuando sé esto puedes colocarlo en paredes en rotaciones en trampillas en ventanas y encima es... por cierto lo has activado tú no, espera ahí ya está a ver ¡oh vaya! pues sí que se lo voy a activar ¡Cole shit! y ahora lo quito ¡Picardo! pues vamos... si lo pongo en el medio... con el siguiente mito siguiente mito del señor Aguarmas que suele estar por los directos y además se nota que están los directos por como ha escrito el mito dice... Aruni con su puño puede quitar el escudo de Blitz o Montagne como lo hace Saif al Hadid mejor conocido como Oryx ¡Saludos! pues un saludete a Ormas como siempre y bueno vamos a... vamos a hacer la prueba voy a cogerme a Aruni Enrique se cogerá a montaña a... al Blitz pues montaña chas la voz chas la voz joder yo que quería ser el tren y nada además he visto por ahí un mito también que decía jajaja lo que no es porque dice montagne mal si en inglés o sea montaña lo hice muy raro bueno también he visto por ahí un mito que dice que si le da tiempo a pegar dos puñetazos rápidos al montagne plan porque mientras que estoy así en modo aaaaaa a ver si me da tiempo a matarte así que nada ven para acá estoy en T en karaoke en geysas espera estoy yendo ha quitado las hatch de... ah no está aquí miau por donde estas vieno? estoy en geysas geysas donde estaba? aquí miau pringao eso con esto si? pues venga prueba ay me ha quitado 30 30? pues se quita un poquito menos interesante vale y eso si lo pisas también te quita que bueno que bueno oye pues hay zonas en las que poner eso en el suelo puede ser una putada eh destructible nada ni por esas bueno pues vamos allá jajaja si 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 que esta toda rota esta gente vea a ver naa es como un cuchillazo normal me da tiempo a matarte a ver naa pero por ejemplo si me lo pegas otra vez no se reinicia lo del movimiento lento a ver a verla si naa pues naa no tiene superpoderes yo lo he dicho tio molaria mazo que el puño de anuni en lugar de matar en plan así de una cuchillada que salieses volando como en el golden gun sabes que saliera peña molaria mazo eh que saliese volando la persona bueno pues mito resuelto vamos con el siguiente siguiente mito que en este caso es doble asi que va a ser el mito 3 y 4 para dejar ya solo el quinto de jonathan seria lo siguiente mito 1 el fuego de maverick puedes activar el láser de aruni y mito 2 orix es lo suficientemente rápido como para no tocar los láseres de aruni pues vamos a probar primero el de maverick y luego vamos a a defensa a una caza a probarlo aquí que llego oh dios mio fernando la usa mira como corre vale dale pon el láser que te lo voy a desactivar con el sopletillo me da gana pon el láser ay 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 ahí ay ay como pase que no nada eh es que esto es una mierda tío o tiro una piña perdon 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 o nada ahora pasad pasad como yo no tienes frio enrique Jajaja 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 Oye, volaría un minijuego que fuese 3 de velocidad, 2 defensa y que tengan que un desoplete de maverick Jajaja Vale A ver a que distancia lo desactivo Ahí Vale, espera, espera Vuelve a teponer He echado un poco para delante Aquí Va, va, he echado Va Ahí Jajaja Jajaja No, Dios, es súper rápido A ver si lo consigo engañar No Ni de coña, es que se desactiva bastante antes de que llegues Jajaja Claro, con una hatch igual No hay forma de engañar al láser, tío Tiene que haber alguna forma Sí, mira Ahora pasa, pasa No, no hay forma de... No, no, por nada Ey, ¿y aquí? Nada, tío, es súper... Inteligente el láser, tío, ahora hay forma Pues nada, no somos más listos que el láser, calvo Vamos con el siguiente mito Último mito El señor Sebastián Muñoz dice lo siguiente Mito, si Nock tiene activado su habilidad Se desactivará la Aruni Oye, pues es interesante, la verdad sería un buen counter, ¿no? Que Nock pudiese colarse por las Arunis Ya que Nock pues vale para... Para nada, exactamente Pues que menos que... Oye, que por lo menos hacerle counter a Aruni, ¿no? Ah, no, 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 ya sé para qué servía Nock ¿Para qué? Para eso Ah, para nada Anyways, bueno, no sé, es que... Bueno, tened en cuenta que esto es el test server Imagino que habrá feedback, habrá gente que dirá que no hay forma de counterear a esta mujer más que con gadgets Y a lo mejor... Y se pondrán que no puede hacerlo ¡Ja, ja, ja! Así que a lo mejor... Pues eso cambia Entonces, bueno... Eh... Vamos a probar No... No... Ah, no, quita 30 Ah, pues han bajado... Ah, pues no es que el montagne Ah, han bajado el daño Antes quitaba 40 en la preview Vale, pues le han bajado el daño un poquito ¡Qué, qué útil es! ¡Qué útiles! ¡No! Bueno, pues... O sea, te mueve el frequillo, eh, que tenías esa salda ¿Sí? Te mueve el frequillo ¡Uh! Pues hasta aquí... Cazando mitos Esperemos que os haya gustado Dejad todos los mitos de Arruni que queráis en los comentarios También del nuevo Tachanka Porque lo tenemos Y nos vemos, gente, en un próximo vídeo ¡Chao, chao! Freaking the world that's bad Jajaja Enuma Y Enuma Nan Ir ocurra ¡Happop! ¡Suscríbete!